Con la salida de un tren de la estación Niki hasta San Javier, que tomará la línea C en la estación Caribe y posteriormente se enlazará con la línea B en suramericana, el Metro de Medellín inicia una prueba de un mes para analizar la demanda de usuarios. La iniciativa no es nueva. Desde el 2001, el Metro daba cuenta que con una inversión de 3.000 millones de pesos, en ese entonces se haría una nueva estación localizada en los alrededores de la Universidad Nacional, cuyos trabajos se iniciarían en agosto de ese año. Estudios de la época estimaban que esa línea agregaría alrededor de 15.000 usuarios al sistema. Esa estación de la Universidad Nacional, según el diseño que entonces elaboró el arquitecto Laureano Forero, dispondría de 700 metros de pasarelas peatonales para cruzar la autopista norte, el río Medellín y la vía regional, enlazando las zonas aledañas. Si bien en 2002 le hicieron unas pruebas de operación en horas pico, la demanda no ameritó continuar con la operación. Actualmente, la denominada línea de enlace, o línea C, entre las estaciones Caribe y Sudamericana, solo opera en los trenes de la línea B que vayan a los talleres de Bello.